Greenpeace exige proteger Bialowieza, el último bosque virgen de Europa. Desde lo alto del Ministerio de Medio Ambiente de Polonia, los activistas denuncian un polémico plan del gobierno que estudia la tala de gran parte del bosque para luchar contra la invasión de insectos. El proyecto preocupa también a científicos y a la Comisión Europea.